Ahora, niños, vamos a dibujar las vacaciones. Pusen todos los colores. ¿Aquí? ¿Y eso? ¿Qué es eso de ellos? Este es mi papá nadando. ¿Y esto de acá? El helicóptero de los marinos. ¿Y qué significa tu dibujo? Que a mi papá... ...y salgaron la vida. Piensa en tu vida. Piensa en este número. 1-3-7, unidad de rescate costero.